¿Los cacahuates japoneses son de Japón? Esto es parte mito y en parte realidad. Y es que los cacahuates japoneses son una variedad de los mamekashi, unas golosinas niponas que son básicamente semillas cubiertas de harina condimentada. Pero la receta original se remonta al siglo XV en China. Lo que es indiscutible es que este producto gozó de mayor popularidad lejos de oriente, cuando en 1945 Yoshihai Nakatani comenzó a producirlos en México, lo que significó un enorme éxito.